Hola, ¿qué tal? Yo soy Tere Domínguez y les doy la bienvenida a este su programa Voces Mujeres. Como siempre trataremos temas que tienen que ver con la vida de todos los ciudadanos morelenses y como el gobierno de la visión Morelos concreta acciones con una visión de género. El tema de hoy es la inclusión de la perspectiva de género en las instituciones y nos acompaña el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Omar de la C. Cañas. Omar, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias Tere, gracias por la invitación. Contentos de estar aquí. Gracias. Como siempre les recuerdo que estamos transmitiendo desde el Instituto Morelense de Radio y Televisión el canal de Morelos y sus cuatro emisoras de radio. Y entrando en materia, pues Omar ha estado muy activo en este gobierno de la visión Morelos. Conoce cómo está estructurado todo el gabinete del gobernador Gaco Ramírez y ha podido concretar acciones para asignar recursos muy importantes en el Estado que tienen que ver con una función pública y cómo se potencia esa aplicación de los recursos. Y en el tema del secretariado ejecutivo, pues también tiene que ver mucho con que hay un gran compromiso desde el gobierno del Estado para concretar acciones de seguridad y vincular al gobierno del Estado con los municipios. Y Omar, en esa tarea que tienes de permanente acercamiento con los municipios, con los ayuntamientos, con la diversidad social del Estado y los 33 municipios. Dinos cómo has concretado acciones con ese enfoque de género y tomando en cuenta que tenemos una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y una ley general también de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Con todo gusto, Tere. Bueno, pues comentarte que nosotros somos el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y tenemos un instrumento poderosísimo para hacer política pública en los municipios. Estos son los consejos municipales de seguridad pública. Existe un Consejo Nacional de Seguridad Pública, un Consejo Estatal de Seguridad Pública y en Morelos, cada uno de los 33 municipios lleva a cabo su Consejo Municipal de Seguridad Pública en donde asisten autoridades federales, autoridades estatales, autoridades municipales y desde luego con una buena participación por parte de la ciudadanía. Y es en estos espacios en donde se nos da la oportunidad de cruzar ideas siempre con una visión orientada a una perspectiva de género. Estos consejos están integrados por poner algunos ejemplos de autoridades que asisten, además de las federales por parte del Ejército que asiste a algunos de los consejos. Tenemos autoridades como la Fiscalía, como la Comisión Estatal de Seguridad y desde luego en los municipios, pues el presidente municipal o la presidenta municipal, los cabildos y ahí en gran parte de ellos también tenemos una vinculación directa con los institutos o las instancias de la mujer. Entonces, son en estos espacios en donde se puede reflexionar y se puede poner en práctica políticas que ayuden justamente a la perspectiva, al tema de la perspectiva de género. Claro. Y en esta tarea, ¿cuáles son las acciones que desde el secretariado implementas para que haya, obviamente, en los municipios y en los ayuntamientos, primero el reconocimiento de que es una obligación que tienen ellos en la ley mandatada ya y cómo cada uno de esos líderes o quienes encabezan los municipios van concretando acciones para realmente hacer la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres? Bueno, mira, comentarte que tenemos conocimiento, conciencia más que conocimiento, conciencia que se trata de un tema social, de un tema cultural, en donde el secretariado en los municipios juega un papel muy importante con las convocatorias que realice. En estas convocatorias, en el seno de estas convocatorias, se puede también desarrollar algunos programas y se proponen programas de capacitación en distintos temas que tienen que ver con las mujeres. Entonces, desde estos consejos, es un ejemplo, se dictan algunas directrices para ciertas capacitaciones, nos ponemos de acuerdo en los municipios con las instancias de la mujer, desde luego con el Instituto de la Mujer en el Estado, para ver de qué forma en estas capacitaciones que se están dando, que parten, insisto, de los consejos municipales de seguridad pública, se puede impactar en el tema. Déjame decirte un dato, Tere, además que en el gabinete del gobernador Graco Ramírez, se ha tenido muy presente el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, y solo por dar un ejemplo, tenemos un gabinete conformado, 50% de hombres y 50% de mujeres. Este dato también se repite en el caso del secretariado ejecutivo del sistema estatal de seguridad pública, en donde la mitad de nuestro personal son hombres y la mitad son mujeres. Perfecto. Y ahí tendríamos que trabajar en los municipios, porque no hay primero el reconocimiento de la obligación y tampoco hay la intención de concretar acciones en ese sentido. Y cómo ves, qué aceptación tienes de los municipios, es indiscutible que tu participación es fundamental en los consejos, pero qué tanta apertura hay de los alcaldes y cómo realmente se concretan acciones de seguridad para hombres y mujeres en general, ¿no? Pues mira, de seguridad y en la vida política. Quiero decirte que, bueno, primero, en la parte institucional se han hecho esfuerzos grandes para desarrollar estrategias que tienen que ver con la comisión, que tienen que ver con la fiscalía, estrategias para empoderamiento de las mujeres. Desde luego con los centros de justicia para las mujeres y con las capacitaciones también que se dan por parte de la fiscalía. Pero si me permites ampliarme un poquito más, desde una perspectiva general en el Estado, estamos viendo cómo el papel de la mujer va retomando fuerza cada vez más. Conforme pasan los trienios y las administraciones municipales, el papel de la mujer en la vida política del Estado se ha venido afianzando de una manera muy firme. Si revisamos la generación de los presidentes municipales, por poner un ejemplo que tuvimos el año pasado, a lo mejor estoy mal, no recuerdo que hayamos tenido una presidenta municipal en el Estado. Hoy, insisto, si estoy mal, pues me corregirán, pero hoy tenemos presidentes municipales en Tetela del Volcán, en Temuac, en Totolapan, en Puente de Ixtla, en Tetecala. Entonces, por lo menos ahí de 33 tenemos 5, cuando en años anteriores en el trino paseado no teníamos. Y si revisamos también la historia seguramente de los cuerpos que integran los cabildos, vamos a ver una historia repetida. La mujer va tomando poco a poco este papel que le corresponde. Me parece que cada vez hay una sociedad más informada y en este sentido más consciente. Lo mismo pasa en las áreas de seguridad, en donde primordialmente o principalmente se pensaba que el papel del policía era un papel exclusivo para los hombres. Hoy no solo tenemos mujeres policías, sino tenemos mandos policías en mujeres que además, debo decirlo, hacen un trabajo extraordinario. Muy bien, vamos a nuestra primera pausa. Les recuerdo el número de teléfono de este Instituto Morelense de Radio y Televisión, 243-6200, extensiones 184 y 158. Volvemos en un momento. Comparto con ustedes las redes sociales de su programa, que es el Facebook Voces, el Twitter es arroba voz-es y el correo electrónico es voz-es arroba hotmail.com. Les recuerdo que estamos platicando con el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Omar Darío de las Ecañas, temas que tienen que ver con el gobierno de la visión Morelos y con un enfoque de género que hemos trabajado en este periodo de administración. Omar, ¿cuál es la, de toda la tarea que tiene el gobierno de la visión Morelos, cómo concreta el respeto a los derechos humanos de las mujeres y cómo también fomentamos el famoso empoderamiento que tiene que ver con muchas aristas? No una mujer que tiene preparación está empoderada, no una mujer que tiene un salario está empoderada, sino que son una serie de acciones que se tienen que concretar en la personalidad de cada una de las mujeres para realmente lograr el empoderamiento. Sí, Tere. Antes que nada, si me lo permites, precisando el dato que comentábamos, en el trienio pasado eran dos alcaldesas presentas municipales, ahora tenemos seis. Sí. Entonces, bueno, completando ese tema, vemos un crecimiento, la verdad, exponencial en este sentido. Pues mira, mediante la capacitación es la mejor forma que tenemos para hacer llegar el respeto a los derechos humanos y de esta manera ir empoderando también a las mujeres. Necesitamos compartir el conocimiento, necesitamos darles las herramientas también, no solo a los elementos de las corporaciones policíacas, sino también en las escuelas, que también ahí participamos por parte de una muy activa capacitación, trabajo, por parte de la propia Comisión Estatal de Seguridad. Se han capacitado a más de 1.500 alumnos en este sentido, en el tema de derechos humanos, en el tema de las relaciones afectivas que tienen que ver justamente con la prevención de violencia. Y desde luego también hemos capacitado a los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, cerca de 5.000 elementos en materia de derechos humanos. Entonces, se han hecho trabajos, esfuerzos muy fuertes de planeación para poder llevar estas políticas primero a los propios elementos de las corporaciones y después que a su vez estos se vuelvan replicadores en las escuelas. Lo mismo en la fiscalía, en donde también se han impartido cursos y tenemos programas muy específicos que tienen que ver con la protección, con el empoderamiento y con la asistencia a las mujeres. Es muy importante esta pregunta que te voy a hacer. ¿Cómo podrías comentar el impacto real que tienen los presupuestos con ese enfoque de género para que realmente las mujeres, porque esto de hacer presupuestos con visión de género, pues es una tarea bastante responsable y muy profesional. No, el que nos digan hoy, tú tienes mañana que hacer un presupuesto con visión de género, no quiere decir que lo vamos a poder desarrollar. Para hacer eso hay que desagregar el presupuesto, hay que desagregar a la población para que sepas exactamente cómo vas a impactar y cómo conviertes el dinero en política pública. ¿Cuál es la visión desde el Secretariado Ejecutivo? La transversalidad, Tere. Totalmente. No podemos trabajar sin la conciencia de todas las estructuras de gobierno de que este no es un tema privativo de una sola dependencia. Este es un tema, es una política pública y las políticas públicas son de observancia general. Aquí todas las entidades que están inmersas en el gobierno del gobernador Graco Ramírez tienen que ver con el tema de la perspectiva de género. Entonces, lo primero que hacemos es una planeación y estos presupuestos que tú señalas se hacen con esta visión transversal. En los distintos institutos, en las distintas secretarías, en nuestro caso como Secretaría del Sistema, desde luego se hacen tomando en cuenta a la Comisión Estatal Seguridad, tomando en cuenta a la Fiscalía, tomando en cuenta a la Defensoría, tomando en cuenta a la Reinserción Social y a todos los órganos que tienen que ver con la seguridad pública. Y bueno, pues la única manera que tenemos o la manera más eficaz que tenemos para extender esta cobija presupuestal y que alcance para todos es a través de la transversalidad. Que seamos conscientes de que una parte de tu presupuesto me toca a mí y otra parte de mi presupuesto te toca a ti. Lo que tenga que ver con las mujeres es un tema común, no es un tema privativo, ni del Instituto de la Mujer, ni de la Secretaría de Gobierno. Es un tema transversal y es un tema en donde ciertamente los secretarios y los titulares de las entidades que estamos en esta administración, pues hemos sido instruidos por parte del gobernador para observarlo de esa manera. Muy bien, vamos a ir a la segunda pausa. Es muy interesante esto que comentas finalmente. La gente tiene que entender qué es transversalidad. Efectivamente, cómo tu acción enroca en la acción de la titularidad que yo tengo. Vamos a la segunda pausa. Les recuerdo el número de teléfono del Centro de Justicia para Mujeres. Usted que vive violencia, señora, acérquese a su gobierno. Tenemos forma de atenderla y de dar buenos resultados. 0-1-800-911-6537 y el número de teléfono del Instituto de las Mujeres, 0-1-800-911-1515. Regresamos en unos instantes. Ya estamos en su programa Voces Mujeres. Yo soy Tere Domínguez y estamos platicando con el licenciado Omar de las Ecañas, quien es el secretario ejecutivo de Seguridad Pública aquí en el estado de Morelos. Omar, ya hablaste algo de la participación de las mujeres en las corporaciones policíacas. Pero, ¿podrías abundar un poquito más? ¿Cómo se logra la igualdad desde un espacio tan importante y el reconocimiento que ya hiciste con anterioridad a la participación de la mujer? Con todo gusto, Tere. Bueno, primeramente, mediante la conciencia en la propia institución, en el caso de la Comisión y en el caso de la Fiscalía, del importantísimo papel de la mujer en términos de igualdad. Históricamente, como lo comentaba hace un momento, siempre se veía la figura del policía en un hombre y difícilmente entraba una mujer a participar en estas instituciones. Hoy no solo entra a la institución, no solo es policía, sino que es mando. Y déjame decirte que con extraordinarios resultados. Entonces, esta es una parte, es parte de una transformación. Me parece que hay muchísimo más que hacer, pero poco a poco se va ganando este terreno en donde se deja con absoluta claridad en evidencia el gran talento que tienen las mujeres y todos los avances que poco a poco vamos teniendo. Son conquistas pequeñas o que pareciesen pequeñas, pero muy significativas. En una sociedad, hay que decirlo, tan machista como ha sido esta sociedad con respecto a la inclusión de las mujeres en la vida laboral. El que las mujeres hoy participen de las instituciones, de las policías, que tengamos ministerios públicos, que tengamos mandos en las policías, que tengamos investigadoras, que tengamos peritos, que tengamos abogadas. Y bueno, con la infraestructura también que hemos estado desarrollando con el Centro de Atención para la Mujer que tenemos en Cuernavaca, que estamos construyendo en Yautepec. Y con toda esta visión, insisto, que se ha lanzado desde el gobierno, me parece que se van integrando todos estos elementos para sí decir que en el Estado, en lo que a seguridad pública se refiere, hay claramente una igualdad en la participación entre los hombres y las mujeres. No nada más en los temas de capacitación, es decir, no nada más capacitando los elementos, sino dándoles también las oportunidades que merecen y que además, insisto, lo hacen con un extraordinario sentido de responsabilidad. Tenemos hijas, tenemos madres, tenemos hermanas, las ves con el uniforme o las ves con alguna bata, si están en algún tema de laboratorio, en algún tema pericial, las ves en los ministerios públicos con este componente de responsabilidad que siempre las mujeres le imprimen a los trabajos. Entonces, pues las instituciones están total y absolutamente abiertas a estas participaciones porque además, bueno, pues las enriquecen y bueno, pues basta decir que es un derecho, es una obligación del Estado y bueno, pues en Morelos estamos siempre muy apegados a esta política. Muy bien. Y antes de terminar nuestra entrevista, Omar, ¿cuáles son los proyectos de seguridad, obviamente a mediano y a largo plazo, para concretar acciones de igualdad entre hombres y mujeres? Mira, Tere, yo te diría aquí que lo más importante es la consolidación. Ya no vamos a inventar el hilo negro. Lo que tenemos que hacer es consolidar, es ser congruentes con el discurso. Es decir, que sigamos promoviendo la activa participación de las mujeres en nuestras instituciones de seguridad, que sigamos invirtiendo en lo que hemos estado realizando, tanto con los centros de atención para la mujer, como en general en la fiscalía, como en la comisión estatal, en la defensoría, en reinserción social. Es decir, que podamos consolidar, que podamos terminar con todos estos proyectos, con todos los temas de capacitación y con todo este sentido de conciencia que se está imprimiendo en los integrantes de las distintas corporaciones de seguridad. No vamos a descubrir algo que nadie haya descubierto. Me parece que es muy importante ser aquí muy serios, muy responsables, en terminar lo que ya se ha iniciado. Y además es una labor, déjame decirte, que esperemos que sigan después otras administraciones. Me refiero concretamente a la inversión que se tiene que seguir haciendo en los temas de infraestructura para el empoderamiento a la mujer y, desde luego, en la capacitación constante. Tenemos que luchar contra esta inercia que hemos tenido históricamente en nuestro querido país, que ha favorecido siempre la cultura machista o la cultura también en donde tradicionalmente los puestos son de los hombres. Esto no tiene por qué ser así. Me parece que ya estamos cambiando esta forma de pensar. Necesitamos tener más alcaldesas, más diputadas, más senadoras y que haya una igualdad. No tiene que haber nunca uno ni una por encima del otro. Es simple y llanamente una relación de equidad. Entonces, la respuesta aquí, Tere, sería consolidar en congruencia con lo que ya se ha estipulado. Muy bien, pues te agradezco mucho tu participación. Se nos terminó el tiempo. Y nos vamos a despedir de Omar, pero vamos a hacer un compromiso, que espero me diga que sí. En el futuro, te invitaremos para que hables de lo que es la CONAGO, como parte fundamental de la integración de los gobiernos en los estados y cómo se vinculan directamente como un órgano de toma de decisiones en el país al gobierno federal. y cuál fue lo más relevante de nuestro gobernador como presidente de la CONAGO, que fueron seis meses intensos de trabajo con una agenda preestablecida. Pero lo más importante y lo que quiero que la gente sepa, los resultados que se brindaron desde esa participación de nuestro gobernador Garco Ramírez. ¿Qué me contestas? Por supuesto que sí, encantado. Perfecto. Pues muchas gracias. Yo soy Tere Domínguez. Les recuerdo que este es su programa Voces Mujeres. Nos vemos en la próxima edición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!